qué tal amigos y corredores de road running review estamos en mizuno para presentar las novedades de otoño invierno 2016 tenemos en nuestras manos las wave enigma número 6 versión 6 renovadas para esta campaña otoño invierno 2016 que se caracterizan sobre todo por ser las zapatillas neutras con máxima amortiguación para esa gente un poco más pesada para entrenamiento o competiciones de larga distancia para gente de más de 75 kilos zapatillas de 178 euros 12 milímetros de drop y 325 gramos vamos a ir por partes compuesto en la suela x10 en el talón ya clásico de la casa japonesa nos da buena durabilidad para sumar kilómetros y kilómetros y luego en la zona del antepie un blunt rubber un tanto más más blando para favorecer el agarre y una transición un poco más suave smooth ray estos cortes en la zona del antepie para facilitar la transición en la pisada y luego en media suela jugando con tres tecnologías el wave que se expande incluso por la zona del antepie como podéis ver aquí en esta zona de aquí que viene bien abrazado por el euphoric y por el euphoric x en la en esta zona amarilla que nos garantiza ligereza suavidad en la transición y un puntito más de reactividad en esta última salida de antepie de acuerdo por último un upper viscotec nuevo nueva tecnología de la casa japonesa que nos nos promete dar más amabilidad más comodidad y más transpirabilidad en esta zona de aquí por último muy reforzado el antepie con un contrafuerte bastante rígido en esta parte de aquí que nos dará buena sujeción al pie para esa gente obviamente un poco más pesada zapatillas mis uno wave última enigma 6 perdón máxima amortiguación neutras para gente un poco más pesada y distancias un poco más largas nosotros las probaremos en road running review y si queréis todas las novedades ahí todas las novedades running asfalto en nuestras redes sociales y en nuestra newsletter hasta la próxima